Me entardo un domingo y yo quiero estudiar Busco una uni pa' poder triunfar En la pub, calmeme, me quiero explorar Todos los negocios que puedo lograr La uni me llama con fuerza y razón Allá los negocios son pura pasión Pucamame, mi uni me eligen bien Cualquier camino seguro estará bien Oh, universidad, si su nombre diré Rey y reina de negocios, yo seré En la una, tú también puedes estar Mil oportunidades te harán brillar En la una, tú también puedes hallar Conocimiento que no va a faltar Degocios internacionales, aprenderé Todas las puertas yo abriré Una vez Uh, 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 uh Bocadame también Unida y otras que muy bien sabrán Negocios internacionales estudiaré En la República Dominicana triunfaré Universidades son donde diré Rey y reina de negocios yo seré En la UNAP también puedes estar Mil oportunidades te harán brillar Uuh, 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 uuh Técame también Uvive y otras que muy bien sabrán Negocios internacionales estudiaré En la República Dominicana triunfaré Universidades son donde diré Rey y reina de negocios yo seré En la UNAP también puedes estar Mil oportunidades te harán brillar Gracias por ver el video.